Secretos de los Famosos Geraldine Bazán así le contesta a quienes la critican por el reto. Los TikTok y los retos se han convertido en una de las ocurrencias más frecuentadas por las celebridades y anónimos en las redes sociales con esta situación que se está viviendo. Una de las que se ha puesto de moda es el reto de la almohada que consiste en posar desnudo con tan solo una almohada en la parte delantera sostenida por un cinturón. Entre las famosas celebridades que se han animado a hacerlo está la actriz Geraldine Bazán quien junto a su pequeñita Miranda nos ha sorprendido para bien con unas divertidas imágenes en Instagram. Aunque visto lo visto parece que no ha sido del agrado de todo el mundo que así se lo ha hecho saber. Y es que la actriz youtuber y presentadora Geraldine Bazán originaria de la Ciudad de México hace el famoso reto almohada vía internet en compañía de su hija Miranda cosa que a algunos internautas no les parece correcto y la insultan en redes sociales. El reto almohada consiste en utilizar solo una almohada como única prenda. Al hacer este reto junto con su pequeña hija la criticaron por ello. Por lo cual la actriz Geraldine Bazán recibió fuertes críticas tras mostrar cómo hizo el reto citado con Miranda. Le expresan que es un acto irresponsable de su parte. Además le señalan que no es correcto que exhiba en redes a su hija y mucho menos su carita. Considero que esto es una tontada. No comprendo el reto, no lo comprendo y para mí no tiene la menor gracia y sentido. A no ser que sea un pretexto para sugerir que se tiene un cuerpazo. Lo cual sería totalmente innecesario para una mujer como tú. Le ha escrito una seguidora a la famosa actriz. Pero Geraldine Bazán, muy interactiva en redes sociales, no ha dudado en contestar a esta fan. Siempre en el mejor tono y con la educación que la caracteriza. Mujer, se trata de divertirse, relájate. Le ha respondido la feliz mamá y actriz. La actriz que se encuentra en plena cuarentena con sus dos hijas en casa nos ha mostrado generosamente la cantidad de actividades entretenidas que practica con sus princesas para llevar mejor el encierro. Esta es una de ellas. Gracias por hacernos más llevaderos estos días tan complicados. El reto a almohada es una de las tendencias en redes sociales en medio de la cuarentena por dicha situación que se está atravesando. Se trata del reto de la almohada en TikTok. Consiste en recrear un vestuario único y elegante con la pieza de cama o en el mejor de los casos, un cojín. Y darle el toque con un cinturón, obviamente sin ropa. Es por ello que criticaron a la actriz Geraldine Bazán. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que está en lo correcto la fan que criticó a Geraldine Bazán? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.